En un par de horitas y no vamos a dormir, vamos a dormir en el avión, vamos a jugar a Bainilla Play, repetir partido, ¿no? Sí. Sí. Repetir, aquí no se coge equipo, aquí repetimos todo el mundo, igual de condiciones, ¿ya no? Ya está, venga. Los rojos, ¿no, querido? Sí. Venga, vamos a darle pal pelo al papolo. Júbel, yo sé que tú no quieres que vane, Júbel. No, niño, yo voy a ir para Colombia así, tú verás. Le mando un saludo al follón, el tío. Ya, el primero, el primero, el primero. Follón es me la chupa, ¿sabes? Venga, eso es el pobre follón, tío. Uy, 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 qué dormío, qué dormío. Pobres follón, tío, ya bastantes follónes se han metido. Escúchame, pero meteros, mira, lo está botando Júbel, cuidado. Meteros en mis twists. Meteros en mis twists y vales para las que lo quedé. Darle para allá, no se salga ahí, tío. Darle para allá. Es verdad. ¿Qué lo que dice la gente fuerte? A verte lo que dice la gente del follón, ¿es que follón es de qué? ¿Cómo se ha ido así esa? Pa' polvo. Tú eras, niño, eso es, eso sí. Sí, sí, sí. Eh, eso vale, niño. Ja. Fija, eso vale, fija. Eso vale, dijo el Pazlita, ya, pues si lo dice el Pazlita, pues créalo. Ay, vamos, se ha echado la polvo, qué buena, Sousa Vague, niño. Con Jaquino la Yupon. Como los temas de los raperos que son la Yupon. No son yo, son la Yupon. Venga, coño. Dejame entrar por ahí, cabrón Hablando de quien, falta de quien Habladurazo, puño Habladurazo Ahí está Jordan, el papolo con Jordan Dando papayita Saludos desde Pistado Con Carri ¿Con quién era ese, Lebrón? Lebrón, vamos ya, Lebrón Ese es el mío, Lebrón, Gen En verdad el mío es, ahí o el señor Lo he visto, lo he visto Escúchale, me pongo la foto, tío No, este es muy malo, tío Mierda, que rápido lo he soltado Pero bien, eh Te he visto solo Claro, para polo Claro, para polo Claro Ay, sí Ay, sí Que tampoco, Júbel, no has dicho nada, Júbel Júbel, no has dicho nada De jugador derecho, Júbel, no has dicho nada De recuperación y Júbel El quinquillero remontó con un jugador Ay, teníais que haberlo visto La gente mía en el patio Que se gusta el básquetbol Mierda, se me fue el Carri Se me fue el Carri Ay, 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 le recuperé Vamos, vamos, vamos Se ha ido Jordan Se ha ido Jordan Muy buena, muy buena, papolo Papolo la pone Papolo la aplica Pero él sabe que el Hinchosky ¿Y eso? ¿Ese lo quiero poner? Sí El Hinchosky también la aplica Tú lo sabes, papolo Estoy dentro de él Si no te vas lejos Pues una buena partida Para el petador ¡Bum! Una buena partida ¡Bum! Me vamos a ver, Júbel Me lo quitas duro Tú sabes que yo y el Hinchosky Tengo lo que damos Papaya Apoyar, chaval Apoyar Tengo lo que damos Papaya ¿Te lo quieres poner en el WhatsApp? No, mi amor No, mi niño Hemos hecho los cambios No, cambios, cambios Eso, eh A ver, que lo que haga A ver, que lo que haga ahora Ya, mira Por la... El nube va por la... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que se da? Hay que darle, hay que darle ¿Por qué no se golpea con el cara? No, no, no ¿Y no se puede poner? ¿A ver? Si es suave, es un tío, es cara ¡Ay! ¿Con los pedazos? Ya, se puede ese hombre, ya No No, no, es un tío No, 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 no Paco lo sabe, tío El Paco lo juega No, Paco lo juega, tío Si fuera otro ya te diría yo Que le bajo, le subo, le vuelvo a bajar, le vuelvo a subir Mira lo que estás viendo No, no El Paco lo juega, tío El Paco no es un cachillo ¿El Paco lo juega donde? Ya, ya, perdí, te voy con el cuarzo, no No, pero Pero El Paco no se deja pensar tan rápido Si no va a entrar a ningunaathy Que está entrando, madre mía Uy, qué tarea Un, a tres Qué bien lo he hecho ahí, tío, ¿no? Joder, qué fiel. La última se me ha ido un poquito, la gente, estamos dándole papaya al papolo, ya tú, Chabelita, dando papaya con el papolo, activos, quitó la gente fuerte, el palista, el hangy, el sicario, el mora, el papolo, ya vosotros sabéis. Mañana nos vamos para Colombia, bueno, un par de horas, la gente me va de Colombia, un par de horas estamos por allí, ya vosotros sabéis. Me preparad la maleta en la que me van a llevar. En la que me van a llevar, salimos de aquí. ¿Comprad una maleta? Me voy a saltar un poquito antes, papá. Me he contado que no se te olvide. Ya, también. Ah, en la cocina, está. En una bolsa que hay ahí, que hay una patata. Uf, uf, como ha entrado Ross, Derrick, Ross. Uy, quieto, niño, vea, mi hijo, pues, parcerito, vea, de cuál es el visaje, pues, no sea de toso, vea. No, 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 sí. Este man sí es alentoso, sí. Sin pilla, parcerito. Espera, eso es. Eso es, eso es. Vámonos, vámonos ante todo un poco. ¡Ay, qué mal! ¡No! La había visto, va, por favor. Sí, la había visto, la había visto yo, por eso. La había visto hasta que se me había ido. La había visto hasta que se me ha ido. La había visto hasta que se me ha ido. ¡Qué bien ha entrado, Derrick Rose! Entra muy bien, ¿eh, Derrick? ¡Vamos, Derrick! ¡Vamos, Derrick! ¿Y el porro dónde está ese? El porrito ahora. Pero es un porrito, niño. Si yo lo acabo de dejar en la mesa, ¿qué pasa? Mátale. Bien. Sabía yo que esa presión valía. Sabía yo que esa presión era válida. Y que esto también es válido, míralo. Pues no, no lo sabía, ¿eh, Yubi? ¿Qué pasa, Yubi? ¿Qué pasa, Yubi? Pero habla de tu papolo ahora. Y yo no estoy con mis ginchomaniacos. ¿Cómo te va? ¡Está grativo, está grativo! Mira cómo están aquí. ¡Oye, que los ginchomaniacos míos! ¡Yo soy los rojos! ¡Yo soy los rojos! No, no me pongas el rojo ahí encima. No, 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 no. Lo pierdo, lo pierdo. Lo toque. No, esa canasta, esa canasta, esa canasta, esa canasta. Está muy bien. Un triple, un triple, muy bueno. Pero todavía son 18. ¡La gente mía de Argentina, vea pues! ¡Estamos de activo, guacho! ¿Por qué sos tan pelotudo, papolo? No, es que le estoy dando una pelada contra un gente. Te la voy a mandar, ponle la edad y yo la pongo ahí en la televisión. Alfa, es que... O sea, yo te la voy. Eh... Dale, maniga, que le estamos dando papaya al papolo. La gente fuerte que esté ahí en la retransmisión. Claro. ¡Saludos! Déjame darle la puerta. Estaba a tu tigre, vea. Buena, buena, venga. Ya no puedo, no puedo. ¡Uff! ¡Tú, mañana! ¡Que estás pulidao! ¿Lo has visto, papolo? ¡Uh, uh, uh! Es que estoy burlado. ¿Le han llegado o no? Dile la verdad. Estoy burlado, loco. Eh, las cosas pues no son, primo. Me voy a llegar casi. Dile la verdad. Dile la verdad. Tú estás quedado flipando, primo. Eso te ha pasado por Pampa, no, Pampa. Pampa, por Pampa. Le voy de 10 y te quieres flipar, Pampa. ¿Por qué perdonas para ocasiones? Díselo. No, yo juego para divertirme, cabrón. Tú lo sabes. Ah, yo lo sé. Yo también me divierto, papá. Pero, coño, papá. Yo sé que yo juego para ganar el platé. No seguro se estira hacia los tontos. Pero, tío. Ah, ¿te lo estás jugando para jugar en este partido o qué? No. No, como cualquier. Me divierto, cabrón, para el juego. No falla. No falla. No falla. Recreando. ¿Entiendes? Haciendo la jugada bonita. Como hace uno, ya. No hace uno, ya. Tú sabes. Claro, ya. Haciendo tu jugada bonita. Ven. Déjame pasarla para aquí y para allá. No, eso de mí ya está con los malos. ¿Qué tal? Me lo como. ¿La habéis llegado? Oye, los hinchomaniacos míos. ¿La habéis llegado? ¿Cómo le he robado ese aliú? Yo sin los rojos. Ué. Qué buena, papolo. Ué. No, pero ya cada vez se sabe de menos. Sí, pero ahora viene el punto mío. Yo lo meto yo ahora. ¿Qué pasa? Juve, tú vas con el papolo, eh. El hincho de los rojos. Eh. Ya van dos así, ya van dos así, ya. La que le acaban de hacer, eh. Sí, sí. La que le acaban de hacer, eh. Sí, sí. La que le acaban de hacer, eh. La que le acaban de hacer, eh. Ya son cuatro. Ya son cuatro puntos, chacho. Enseñame. Tío, ya dos vagones así. ¿Qué le pasan a estos jugadores, primo? Ahí va el hincho. Coño. Tapón que le dan, señores. Sí, sí. Taponazo. Taponazo que le dan y lo queman. No. Sabía yo. Por eso me esperaba por el rebote. ¿Qué pasa? Ahí va a jarle. Ah. Ahí va a jardín. Ahí va a jardín. Ahí va a jardín. Metió... Eso. Ahí va a chico. Ay, we. Que se me ha ido, we. Ya ha llegado, we. Qué pute, we. Un pelito que le dan. La que le están hablando al compadre. Un pelito, cabrón. Pero se voy hablando, primo. Estás hablando, jañico. Envidioso. Envidioso. Tengo los flames purses de compadre. Andame, te saqué adelante de todo. Cálate. De cómo vas a sacar tú a mí. Le doy, es que eso no habla. Muerto, viejo. Yo no he jugado hoy Yo no sé por qué ustedes siempre quieren Porque ustedes siempre quieren como No sé Me dice el meloso Porque tengo tapita Dale papá ya No me queda tiempo Ya dale loco Y no le haga el tapón Al final de dos Al final de dos Marijacodil le dio a la gente fuerte La gente fuerte estamos activos Dijo adiós ya Lo dijo el Paldita Lo dijimos todos Activó Lo dijo el Paldita Lo dijo el Paldita Lo dijo el Paldita